Apoyar a las autoridades de Haití en todo este proceso, apoyar a las entidades de Naciones Unidas que están también soportando toda la actividad de los consejos electorales, brindar la seguridad a ese proceso y a su vez continuar con las ayudas, con las tareas de protección a la población civil y ayuda humanitaria que realizan habitualmente nuestros efectivos. ¿Dónde está ubicado en este momento el grupo de los uruguayos? El grupo de Uruguay está ubicado en la localidad de Mornecacé, al norte de Haití. Debemos recordar que desde mediados del año 2015, Uruguay y Perú conforman una sola unidad. Hay 250 efectivos uruguayos, 160 de la hermana República del Perú, que componen el batallón Uruguay-Perú, bajo mando de un coronel de nuestro país. ¿Está en un periodo particular en Haití con elección? Sí, se suspendieron las elecciones del fin de semana del 24. Ahora se está a la espera de lo que las autoridades electorales y las autoridades de gobierno de Haití decidan, pero la misión de nuestro personal continúa siendo la misma.